Hola, voy a realizar el siguiente ejercicio. En una universidad se quiere tener una estadística de número indeterminado de notas, teniendo en cuenta cuántas notas reprobó, cuántas aprobó, promedio de notas reprobadas, promedio de notas aprobadas, notas generales. Las notas no deben de ser mayor que 5 y son 10 notas, o sea, son 10 calificaciones y son del 0 al 5. En este ejemplo voy a considerar que la calificación máxima es 10, ya dependiendo de su país ustedes le pueden cambiar si quieren que la calificación sea, por ejemplo, 20 el máximo. Es que dependiendo en el país es cómo califiquen, pues, por ejemplo, aquí me pide que la nota máxima sea que es 5, pero yo voy a poner que sea 10. Nada más es cuestión de cambiarle dependiendo sus necesidades. Voy a aclarar variables. Primero necesito variables para... voy a necesitar almacenar esas calificaciones en un arreglo. Esto que está en la imagen es un arreglo y tiene 10 posiciones para las 10 calificaciones, posiciones que se toma en cuenta la posición 0. Y vemos aquí que de la posición 0 a la posición 9 vamos a almacenar las 10 calificaciones. Por lo tanto, necesito un ciclo for que me recorra este arreglo cada una de sus posiciones. Por lo tanto, necesito que me considere la posición 0. Voy a aclarar una variable para el ciclo for llamada i. Y luego voy a declarar un arreglo. Va a ser tipo flotante porque me va a admitir decimales. Le voy a llamar arreglo array. O le voy a llamar tabla. Y voy a decir que sea de 10 posiciones para las 10 calificaciones. Luego voy a aparecer en pantalla lo siguiente. Ingrese las 10 calificaciones. O las 10 notas. Si ustedes quieren 5 calificaciones, ponen 5 aquí, el tamaño del arreglo. Luego se va a ejecutar el ciclo for. Va a comenzar en 0. Comienza en 0 porque necesito considerar la posición 0. Recuerden que este i, conforme se vaya aumentando la i, me va a ir recorriendo cada posición del arreglo. Va a finalizar cuando i sea menor que 10 y la i se va a ir incrementando en 1 en 1. Es decir, no me considera la posición 10. Me considera del 0 al 9. Cuando llegue i a 9 va a finalizar. Es decir, antes de que llegue a 10. Y en cada vuelta del ciclo for, en tabla, tabla es el arreglo, en la posición i, me va a ir almacenando valores. Es decir, primeramente i comienza en 0. Entonces en tabla, en la posición i, que es 0, voy a almacenar un valor, por ejemplo el 7. Esta es la tabla. Luego la i, este ciclo for finaliza y la i se incrementa en 1. Ahora en tabla, en la posición, aquí le voy a poner, en la posición primero era i en la posición 0. Y almacena en la posición 0 y es aquí. Luego finaliza este ciclo for y la i se incrementa a 1. Ahora en tabla, en la posición 1, almacena un valor, por ejemplo el 5. Luego finaliza el ciclo for, la incrementa a 2. Y luego en tabla, en la posición 2, voy a almacenar un valor, por ejemplo el 9. Y así hasta rellenar el arreglo. Pero la condición es aquí, es saber cuántas aprobó y cuántas reprobó. Por lo tanto necesito saber cómo fue eso. Entonces tengo la condición para, por ejemplo en mi país, repruebas con menos de 6 y apruebas con de 6 en adelante. Por lo tanto en cada vuelta del ciclo for va a ejecutarse un if. Bueno, va a evaluar si en el arreglo tabla, en la posición i, el número es menor que 6. Necesito hacer un contador para saber cuántas notas son reprobatorias y cuántas aprobatorias. Por lo tanto voy a declarar variables aquí de tipo entera, la voy a llamar cont para los reprobados y lo voy a igualar a 0. Y un contador para los aprobados y lo voy a igualar a 0 también. Bien, es decir, es un contador que va a ir, si se cumple la condición, por ejemplo si la calificación es menor que 6, se va a ejecutar lo siguiente. Con de reprobados se va a incrementar. Es decir, inicialmente le di el valor de 0. Cada vuelta del ciclo for me va a analizar en la tabla, en la posición i. Por ejemplo, la i va a comenzar en 0, sabemos. Es menor que 6, si es menor que 6 significa que es reprobatorio, ¿no? Entonces, el contador de reprobados se va a incrementar en 1 en 1. Y cada vez que se cumple la condición que la calificación en la tabla, en la posición determinada, es menor que 6, se va a ejecutar este código. Y el contador se va a ir incrementando. Ahorita les voy a explicar bien. Y si no es así, aquí voy a poner contador de reprobados, de reprobadas, materias. Y si no es así, significa que las calificaciones no son menores que 6, son de 6 en adelante. Entonces, el contador de aprobados se va a incrementar en 1 en 1, cada vez que se cumple la condición. Este es el contador de aprobadas. Bueno, ahorita les voy a explicar bien como les dije. Luego, ¿qué más me dice el promedio de las aprobadas y las reprobadas? Necesito una variable. Como es promedio, pues va a ser de tipo flotante. Lo voy a poner aquí, float. La voy a llamar promedio, prom de reprobados. Y otra para el promedio, prom de aprobados. Estos son los nombres. Como guión bajo lo estoy considerando. Prom guión bajo reprobados es para el promedio de los reprobados, así es el nombre. Y prom guión bajo APR, aprobados, es para los aprobados. Pero para eso necesito sumar cada calificación aprobatoria o reprobatoria. Necesito variables para sumar esos valores. De tipo flotante también. Le voy a llamar suma 1, va a ser para los reprobados. Le voy a igualar a 0. Y suma 2 para los reprobados. Perdón, para los aprobados. Entonces, en los reprobados se suma 1. Suma 1. Cada vez que se cumple la condición, que sea menor que 6, se va a ir sumando la posición en la tabla. Por ejemplo, y si se cumple el else. Bueno, esto es así, miren. La i se ejecuta el ciclo for. La i comienza en 0. Entonces, en la tabla en la posición 0, captura un valor. Captura el 7. Luego, va a analizar en la posición 0 de la tabla. Es menor que 6. Como no es menor que 6, no se cumple esta condición. Se ejecuta el else. Entonces, const-apr se va a incrementar. Ahora ya no va a valer 0, va a valer 1. Y suma 2. Inicialmente tiene el valor de 0. Le vamos a sumar la posición 0 de la tabla. Entonces, 0 más 7 es 7. Por lo tanto, suma 2 es igual a 7. Finaliza este ciclo for y se vuelve a ejecutar. Ahora la i vale 1. Y ahora, que almacene un valor en tabla en la posición 1, almacené el 5. Y va a analizar el if. En la posición 1, es decir, la posición y la posición 1 de la tabla es menor que 6. Sí, el 5 es menor que 6. Por lo tanto, se ejecuta el if. Entonces, const-rep para los reprobados se va a incrementar. Se va a incrementar a 1. Si vale 0 inicialmente, ahora va a valer 1. Entonces, suma. Le vamos a sumar. Suma vale inicialmente. Suma 1, perdón. Vale inicialmente 0. Le vamos a sumar el valor de la posición i, es decir, 1. Le vamos a sumar ese 0 de suma. Esto significa. Suma 1 es igual. Bueno, esto es lo mismo que suma es igual a suma más tabla en la posición i. Es lo mismo. Sí, entonces, cuando se cumple la condición, estamos diciendo que suma va a ser igual a suma, que inicialmente vale 0, más la posición i de la tabla, es decir, la posición 1 de la tabla. Entonces, 0 más 5 es 5. Entonces, suma ahora ya no va a valer 0, va a valer 5. Y así se va a ir reemplazando. Luego, el ciclo for finaliza, se incrementa a 2. Y ahora me va a almacenar en la posición 2 en la tabla, por ejemplo, almacén el 9. Entonces, la posición 2 de la tabla es menor que 6. No, no se va a ejecutar el if, se va a ejecutar el else. Y como se cumple la condición, contador de probado se incrementa a 2, porque inicialmente vale 1. Se va a incrementar a 1. Y suma 2, le vamos a sumar a suma 2, que vale 7, le vamos a sumar el 9. Entonces, suma 2 ahora va a valer 16. Y así me va a ir sumando cada vez que detecte aprobados o reprobados. Bueno, ya tenemos almacenado en suma y en suma, bueno, en suma 1 y en suma 2 los valores. La suma. Ya fuera del ciclo for, esto es aquí fuera del ciclo for, voy a decir que prom de reprobados es igual a suma entre contador de reprobados. Y prom de aprobados es igual a, bueno, aquí es suma 1. Suma 2 entre contador de aprobados. Recuerden que suma 1 es para los reprobados, para la suma y un bajo red es el contador de los reprobados. Y suma 2 es para los aprobados y el contador APR es para el contador de los aprobados. Una vez esto, muestran aquí, dice, ¿cuántas notas aprobó, cuántas reprobó? Promedio de notas reprobadas y reprobadas. Cantidad de aprobados. Y voy a poner lo que contiene la variable cont-apr. Ahí está la información del número de reprobados, el contador. Y ahora, cantidad de reprobados. Y voy a poner la variable que contiene los reprobados, que es con, bajo, rep, rep. Ahora, el promedio de los aprobados. Promedio de, bueno, es cantidad de notas. De notas, aprobadas. Cantidad de notas, aprobadas. Y aquí es promedio de notas aprobadas. Y esa información está en la variable prom-apr. Y el promedio de notas reprobadas está en la variable prom-apr. Luego, bueno, por el momento esto es lo que es el programa. Ahorita vamos a ver lo que falta. Ingreso de 10 notas. 9, 5, 5, 4, 8, 8, 8, 9, 10, 10. Cantidad de notas aprobadas son 7 y reprobadas son 3. Sí, son 5, 5 y 4 son las reprobadas. Son 3. Promedio de notas aprobadas. Vamos a sacar con la calculadora el promedio. 9 más 8, 17, más 8, 25, más 8, 33, más 9, 42, 62 es en total. 62 entre 7 es 8.8. Está correcto. Este es el promedio. Y de reprobadas es, es decir, aquí hay que poner atención. Las cantidades aprobadas que son 7 las vamos a sumar y las vamos a dividir entre 7. Que es el número del contador. Y eso me dio 8.85. Ahora, las cantidades reprobadas son 3 y la suma es 24, perdón, 14. Y ese 14 lo vamos a dividir entre el número de reprobados que son 3 y eso es 4.6. Es correcto. Ya tenemos esa información. Ahora, necesito, dice aquí, ya tenemos los primeros 4 puntos. Me falta la nota general, es decir, todo el promedio total. Por lo tanto, lo que voy a hacer aquí, voy a declarar una variable para el prom en bajo total. Entonces, voy a decir aquí que prom, o lo puedo poner aquí mismo. suma más, puedo hacerlo de dos maneras, puedo hacerlo así. Suma más es igual a array en la posición y. Es decir, aquí no me va a analizar nada de, de, como les digo, de, pero es más fácil hacerlo así. O no, sí lo voy a hacer así, disculpen la inestabilidad. Voy a declarar una variable llamada suma, la voy a igualar a 0. Esto es para el promedio total. Está fuera del if y del else, hay que analizar eso. Suma más es igual a array en la posición y. Luego acá afuera voy a decir que prom y un bajo total es igual a suma entre 10. 10, porque es todo el promedio total. Y aquí voy a poner promedio total. Y voy a poner lo que contiene la variable prom, guión bajo, total. Y vamos a compilar y ejecutar. Suma más. Ah, es que se llama tabla, perdón, tabla. Es la costumbre. Compilar y ejecutar. En vez de las 10 notas, 9, 9, 8, 5, 9, 8, perdón, 10, 10, 5, 10, 9. Cantidad de aprobadas, 9, de reprobadas, 1. Promedio total de aprobadas, 8.7. Promedio total de reprobadas, 5. Y vamos a sacar el promedio total. Es 9, 9, 18, 26, 32, 40, 60, 65, 85, 84. 4 entre 10 es 8.4, más que aquí. Ah, lo que pasa es que necesito declararla para el promedio total. Es como una tipo flotante, si no, no me va a aparecer las decimales. Pues voy a poner aquí prom, guión bajo, total. Y ahora sí, compilo y ejecuto. Voy a hacer capturar las notas. Cantidad de aprobadas, aprobadas 8, reprobadas 2. Promedio total de aprobadas, 9.3. 75. Promedio de aprobadas es 5. Y promedio total, 8.5. Y vamos a comprobarlo. 10, 19, 28, 37, 41, 46, 66, 71, 76, 85. Entre 10 es 8.5, es correcto. Y vamos a sacar el promedio de las notas aprobadas. Es 8. 10, 19, 28, 37, 47, 57, 65, 74. Entre 8, que son las aprobadas, es 9.25. A ver, me equivoqué. A ver, a ver, 10 más 9, más 9, más 20, más 18. Son 8 aprobadas. Entre 8 es 8.2. Cantidad de reprobadas. Cantidad. A ver, a ver, no me salen las cuentas, pero está bien, no se preocupen. 10, ah, sí, sí, es 10, más 27, son los 3 nueves, más 20, más 18. 75 entre el número de aprobadas, que es 8, entre 8 es 9.375, es correcto. Está bien, por lo tanto quiere decir que este programa está bien, ya lo he comprobado. Esto es todo, cualquier duda que tengan, me escriben. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!